Fue más o menos así Vino blanco, nolla y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que quédate un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que sueño, sí Para enamorarme Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me hace daño solo a mí Lo que a tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin quererlo, piensa en mí Si, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si, para enamorarme Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me maldice solo a mí Déjame amarte Como si el amor viviera Y aunque no quieras Sin quererlo pienso en mí ¿Qué importa si, para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera para ti y para mí Na 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 Gracias por ver el video